de corporación mañana será discutido la problemática del cierre del banco continental ya que este ente ganó el fideicomiso para la construcción de la famosa calle 8 de nuestra ciudad de la ceiba me imagino que el señor alcalde pues nos va a dar las explicaciones pertinentes ya que venimos de un feriado y esto se dio durante el feriado verdad de la semana morazánica pero definitivamente que esa situación pues se entorpece verdad el proceso el proceso de de esta apertura de esta calle de esta calle tan necesitada por todos los seis veños y yo estoy más que segura de que tanto la municipalidad de la ceiba como las autoridades centrales pues tendrán que ver de qué manera se puede adjudicar verdad este fideicomiso a otra entidad financiera recientemente el presidente de la república juan orlando hernández anunció que su gobierno daría 300 millones de lempiras para la obra el banco en mención 400 millones de lempiras mientras tanto el respaldo de los seis veños sería de 290 millones de lempiras a través de peaje y tasa vehicular pues entonces tenemos un tiempo muy corto verdad para fin de este año para poder ver qué posibilidades se tienen para que otra entidad pueda tener pueda tener esta disponibilidad estos 400 millones iba a ser entregado por la empresa eterna que era la constructora o el mismo banco continental en su momento no lo que yo tengo entendido que era a través todo el banco o sea que el otro banco ellos estaban dispuestos a poner esa cantidad de dinero para poder comenzar la obra quiere decir que vamos a depender la disponibilidad del nuevo banco al cual se le adjudique este fideicomiso pues sí yo me imagino que sí pero acuérdate que estos son fondos que ya estaban reservados verdad y entonces en ese sentido pues yo creo que el estado pues tiene tendrá que tener un acercamiento con la entidad financiera que que lleve a cabo verdad o que quiera llevar a cabo y apoyar esta obra los semeños ven con preocupación el hecho que el proyecto que traerá desarrollo ya lleva dormido varias décadas no sé por qué la vez pasada estuvieron arreglando ahí pero ahora se ha quedado el alcalde sin callado que pediría usted a la autoridad bueno que que la ayuden que hagan a que la carretera con la calle como después como la ofrecieron a ser pues bueno eso se viene escuchando hace un promedio como de 16 años y hoy que ya estaba a punto de realizarse por decir así de empezar y con eso que ha sucedido es una pérdida para la ceiba y no digamos para los que convivimos aquí al margen de esa carretera se va a retrasar más la obra es correcto tiene que retrasarse porque si el otro gobierno tampoco hace nada viviremos en la misma cuán importante es esta carretera usted que que ha escuchado hablar de la calle 8 pues es demasiada demasiada importancia para la ciudad y para las que convivimos aquí para descongestionar el tráfico porque es una vía que es bien transitable ahorita aún así en pésimo estado se transita la gente tiene mejor salida por aquí víctor hugo pamón telenoticias